El martes 25 de enero de 2022 será un día muy especial para la vida de Monseñor Juan Miguel Castro, quien será ordenado como el quinto obispo de la diócesis de San Isidro de El General. Por esa razón, previo a lo que será la Eucaristía, participó en los ensayos de los diferentes ritos que se llevarán a cabo. La mañana de este lunes comenzaron los preparativos previos, y está muy emocionado con esta nueva responsabilidad que le fue encomendada por el Papa. Gracias a Dios, muy bien. He orado muchísimo y en las manos de Dios. Es un día muy especial para toda la iglesia, y un día muy especial por recibir esta ordenación, que no es para mí, es para la comunidad cristiana. Nació en Concepción de Naranjo el 20 de agosto de 1966. Es hijo de Enrique Castro Rodríguez y Miriam Rojas Sancho, con raíces meramente campesinas. Tiene 31 años de vida sacerdotal. Por supuesto que le he pedido muchísimo a Dios que me llene de sabiduría, de esa sabiduría para poder servir con rectitud, con amor y con alegría, y sobre todo con mucha paz. Que eso es muy importante, confiado absoluto, absolutamente, de que la obra es de Dios, Dios es quien la va a llevar, y yo seré un instrumento. Pero necesito y soy consciente de estar más unido a Dios, confiar más en Dios y abandonarme más en sus manos, para poder realizar esta misión que, con gran alegría, quiero realizarla y he venido a gastarme y a desgastarme por el reino de Dios dentro de esta diócesis de San Isidro, a la cual quisiera llegar a amarla todo el tiempo que Dios me permita estar por aquí. Su familia y amigos de diferentes parroquias en las cuales ha estado forman parte de la lista de invitados. Por supuesto que vienen los señores obispos, viene un cardenal de Panamá, sacerdote, religiosa, religioso, seminaristas, mi familia viene, ahorita mi mamá está por llegar, viene con mi sobrina, el esposo de mi sobrina, y mañana llegarán mis hermanos y más familiares que me han visto crecer, compartir la vida, allá donde viven mis papás, y algunos otros también de la parroquia donde yo estuve, las parroquias donde he estado, Vital, Aguasarcas, Ciudad Quesada, y algunas otras personas más. El sábado 13 de noviembre de 2021, a las 5 de la mañana, el Papa Francisco comunicó oficialmente el nombramiento del presbítero Juan Miguel Castro como el nuevo obispo de la diócesis de San Isidro de El General. El sábado 13 de noviembre delaff polidad de intrudad y sal. Estrahul단o 14 de noviembre de 2021, El tipo 8 de noviembre del appealingista es que Mercedes Gal Gadot 14e5 10, y su juventud